Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. El descaro de Bruno Rodríguez Parrilla se ha burlado de los cubanos asegurando que Estados Unidos es el único país con menores presos. Esta crítica, como otras tantas del canciller, se hizo sin reconocer la verdadera situación de Cuba, donde hay decenas de menores de edad presos por razones políticas, tras las masivas protestas del 11 de julio del 2021, ante el descaro de Bruno Rodríguez Parrilla, los cubanos reaccionaron indignados, incluso pensaron que se trataba de una broma de mal gusto. Alarmante subida en el precio de los alimentos en Cuba, el alza de precios, la escasez, la inflación, el costo de la vida en el país, está presionando aún más a la población cubana. Encontramos que una libra de malanga puede estar a 80 pesos, una bolsa de leche en polvo está cercano a los mil pesos cubanos, una bolsa de panes, que lo que trae cuanto más son 7 a 10 panes, puede costar entre 40 y 50 pesos. No hay en el mercado esos productos, entonces es muy difícil para las personas poder acceder a ellos. Periodista independiente denuncia que continúa regulada. Regulado es un eufemismo de régimen para clasificar a los ciudadanos a los que no se les permite viajar al exterior. En muchos de estos casos, la razón para la prohibición es únicamente política, pues los afectados no se encuentran bajo proceso judicial o pertenecen a grupos profesionales especiales y protegidos. Confirman celebración de Festival de San Remo en Cuba pese a cancelaciones. Los organizadores del festival dijeron que en próximos días darán a conocer la participación de los artistas nacionales e internacionales luego de que perdieran a casi toda la plantilla musical que habían anunciado. ¿Qué contiene el café de la bodega? Trozos de un producto que no se logra identificar y partículas blancas que se asemejan a pintura. Fue lo que encontró una mujer en Cuba y el video se compartió en las redes sociales. Estamos vivos de milagro, dijo la mujer que se dedicó a filtrar el café justo antes de consumirlo. Conga santiaguera se vuelve viral. Ya no me dan carne de res y a los 7 años nos quitan la leche. El fragmento de una conga santiaguera que describe la escasez alimentaria y de otros productos básicos que sufren los cubanos se viralizan en redes sociales en los últimos días, dejando abierto también el debate entre la resiliencia como virtud o el excesivo aguante como desgracia. Periodista cubana que trabaja con el régimen Pide Asilo en Colombia, Yailen Inso Alarcón es la periodista que se encuentra junto a su esposo en el aeropuerto El Dorado desde donde está pidiendo asilo. Según la información suministrada por Noticias Caracol, la mujer se desempeñaba como periodista del régimen, era directora del sistema informativo de la televisión cubana y directora de la revista Buenos Días. Alarcón contó que fue despedida de los empleos antes mencionados por los que decidió salir de la mayor de las Antillas al estar sufriendo una supuesta persecución por parte de las autoridades cubanas. Miles de cubanos desesperados por salir del régimen comunista de la isla están saliendo rumbo a Nicaragua pagando pasajes muy elevados. La intención de los isleños es usar ese país como trampolín para llegar a la frontera de México con Estados Unidos, lo que ha generado un exodo masivo en los últimos meses.